Hola amigos, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal hoy vamos con el review y unboxing del iPad 2018 así que nada, vamos con el unboxing abrimos y aquí le tenemos, nada más abrir la caja aparece el iPad, una presentación, pues ya sabemos, como Apple, simple increíble tenemos lo que es el iPad en sí dejamos por aquí de momento mítica guía rápida cargador y cable para cargar el dispositivo y conectar a un ordenador si lo necesitamos o lo que sea va chicos, en cuanto al físico del dispositivo empezamos con los colores le tenemos plata, oro y gris espacial esta es el gris espacial, sí, porque el plata era un poquito más claro y que al final me quedé con este dimensiones, pantalla de 9,7 pulgadas y si nos queremos centrar un poquito más en lo que son los dimensiones exactas serían 0,75 centímetros de ancho, la verdad es que es bastante finito 16,95 este lateral de aquí y ya el último serían 24 centímetros que obviamente es el más largo lo dicho, pantalla de 9,7 pulgadas y las dimensiones que os acabo de comentar vale, repasando parte frontal, cámara de FaceTime de 1,2 megapíxeles botón de, botón mítico de home de todos los iPads y de los iPhone hasta el iPhone X con lector de huella en la parte derecha totalmente despejada a excepción de los botones de subir y bajar volumen en la parte trasera como siempre el logotipo de Apple y cámara de 8 megapíxeles que la verdad es que está bastante bien y parte derecha totalmente despejada parte superior conector para auriculares que sigue teniendo el 3,5 milímetros botón de encendido, bloqueo, etc. y ya por último en la parte inferior altavoces y conector lighting cosilla rápida, esta es la versión que solo tiene Wi-Fi pero si tenemos la opción de Wi-Fi más posibilidad de insertar SIM estaría por aquí abajo la pestaña donde podemos introducir la SIM así que nada, no tardamos más y vamos a quitarle los plásticos y con el primer encendido vale, y que se me olvida, si a alguno le interesa el peso sería de 469 gramos que la verdad es que para las dimensiones no es mucho se hace cómoda usarla y llevarla vale, perfecto, procedemos al encendido mantenemos botón pulsado y aquí estamos mientras se enciende os voy a comentar alguna cosilla de la pantalla vale, que deciros de la pantalla bueno, pues como siempre, pantalla multitouch LED 9,7 pulgadas como hemos hablado antes, tecnología IPS con una resolución de 2048 x 1536 con una densidad de píxeles de 264 píxeles por pulgada que la verdad es que está bastante bien aquí nos está saludando el iPad en todos los idiomas es el primer iPad que tengo, por lo tanto me sorprende un poco cada cosa que esté pasando pero bueno, seguimos comentando la pantalla cobertura antigüellas, muy bien pero lo más importante y destacable de esta pantalla es que es compatible con el Apple Pencil que también probaremos en el futuro en el canal así que nada pulsamos botón de inicio para empezar con la configuración en inglés vale, voy a hacer esta configuración un poquito rápido y seguimos vale, lo primero de todo nada más encender el dispositivo nos pide las redes wifi y esas cosillas la región, el idioma y nos permite configurar nuestra huella se puede omitir en el paso pero lo hago aquí con vosotros para que veáis aquí me está leyendo la huella voy a poner un poquito más abajo para que veáis me está leyendo la huella del dedo para luego poder desbloquearlo hacer compras ahora nos pide los laterales del dedo proceso, tarda un pelín bueno, pues aquí le tenemos sencillamente increíble la calidad de los colores y todo se acaba de encender por lo tanto me va a pedir un montón de cositas así que tampoco os voy a poder enseñar mucho porque ya digo, está recién abierto y no tengo ninguna aplicación de rendimiento ni nada de eso pero bueno, la vista principal de los colores a primera vista, genial ¿qué más comentaros del iPad? el chip que usa es el A10 con, vamos, de 64 bits por supuesto que tiene acelerómetro el Touch ID para la huella y son funciones que sí que nos van a ayudar va a funcionar bien con la realidad aumentada y bueno, y así puntos más destacables de este iPad la batería garantiza en teoría 10 horas de uso que nos va a dar, pues, de sobra el sistema operativo iOS 11 y bueno, estos son detalles que, pues, nos da igual un poco que os lo diga quiero enseñaros cosas reales todavía el Apple Pencil no lo vamos a poder probar pero sí que os quiero enseñar, pues, cómo se ve un vídeo cómo es el sonido y la cámara os voy a grabar incluso para que veáis lo rápido que funciona voy a descargar la aplicación de YouTube para enseñaros el vídeo para que veáis un poquito más o menos cómo va o sea, todo al instante no hay pausas o sea, me gusta mucho lo rápido que funciona aquí me confirme con la huella mira si probamos qué tal va la verdad es que bastante rápido ya la primera supongo que luego también el iPad se irá acostumbrando e irá mejorando esta velocidad de las huellas estamos aquí descargando o sea, la velocidad de esto pues depende también de la red wifi en la que estamos y ya la tenemos nos metemos a ver si me deja buscar un vídeo sin iniciar sesión ya inicio después vamos a buscar un vídeo por ejemplo le vamos a dar caña 1080p no nos permite el 4K pero bueno ponemos a pantalla completa y aquí vemos calidad de vídeo muy buena o sea, se ve bastante mejor estoy mirando aquí en la cámara se ve bastante mejor en la realidad es increíble vamos a darle un poco de volumen suena bien se ve genial así que también muy contentos en ese aspecto vale, y ahora por último vamos a probar las cámaras aquí tenemos o sea, no es una de las razones por las que yo compraría un iPad nunca una cámara pero la verdad es que sí que se ve bastante bien vamos a hacer una foto aquí vale, aquí tendríamos la foto que acabamos de hacer podemos ampliar se ve genial madre mía o sea, la calidad es realmente sorprendente para no ser una cámara pues digamos como la de la iPhone o la de una cámara se ve bastante bien o sea, nos va a servir para hacer fotografía si queremos en un momento puntual pero vamos yo no soy de las personas que se compraría un iPad para hacer fotos porque no están hechos para eso y la gente que lo hace me parece bastante extraño también tenemos aquí la cámara frontal que aquí estamos viendo la grabación en directo y bueno chicos ya para acabar quería enseñaros un par de funcionalidades muy guays del iPad una es esta el centro de control bueno, aquí tengo mis cosillas abiertas se pueden cerrar rápidamente hacia arriba y otra de ellas es que desde aquí mismo podemos ya empezar a grabar la pantalla vale 3, 2, 1 y estaríamos grabando la pantalla y por último aquí está esta barra roja que indica eso y por último la multitarea por ejemplo si estamos aquí abriendo las notas y por ejemplo pues no sé estamos tomando apuntes de algo bueno pues agregamos una nueva nota y no sé si queremos tomar apuntes por ejemplo de pues no sé del navegador pues deslizamos así un poco hacia arriba con nuestro dedo no hasta arriba del todo seleccionamos por ejemplo el navegador y lo ponemos aquí en el lado de la pantalla y tenemos las dos vistas por ejemplo pues no sé el navegador podemos ir explorando mientras pues vamos tomando notas podemos también ajustar lo que queremos que ocupe o no sé por ejemplo otras aplicaciones otras aplicaciones pues no sé por ejemplo yo que sé el email pues lo mismo lo ponemos aquí el email por ejemplo con navegador pues si no lo queremos poner a lo largo de la pantalla lo podemos también poner aquí y se nos queda pues como superpuesto por arriba o sea es diferente pero también nos puede ser muy útil y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos por prendido con más ¡Suscríbete al canal!